Pasaremos entonces ahora a analizar algunos detalles relacionados o algunos razonamientos relacionados a la imperiosa necesidad de realizar un cambio paradigmático del sistema agroproductivo mundial. También estaremos focalizándonos y explicando algunos conceptos y estrategias básicas para poder alcanzarlo en la realidad productiva. No sólo como una hipótesis, como una teoría, como algo que fuera deseable, sino realmente aterrizarlo en la realidad y conseguirlo en forma práctica y real funcionando en el mundo. Hay claros ejemplos de áreas mundiales muy relevantes que ya han entrado y materializado este cambio, las cuales vamos a estar también describiendo y analizando. El nuevo paradigma en que se basa el modelo agroproductivo está materializado por el sistema de siembra directa como nuevo marco referencial. El mismo nos ofrece un escenario propicio para poder desarrollar una agricultura moderna, sustentable y de alta productividad. Este sistema se asienta en una visión holística, dentro de la cual se incorporan todo tipo de tecnologías derivadas del conocimiento científico y de sus más recientes avances como, por ejemplo, la biotecnología y otras. Este nuevo paradigma tiende a maximizar los impactos directos deseables y externalidades positivas. Y al mismo tiempo, en forma simultánea y con alta eficiencia, tiende a minimizar los impactos indeseables y las externalidades negativas. O sea, en paralelo debemos trabajar en ambos frentes. Este nuevo modelo lo ha logrado, lo logra, perfectible siempre, pero claramente ha entrado en este camino y logra demostrar y demostrar que esto es posible de alcanzar. La obtención simultánea de un mayor nivel de eficiencia, resiliencia y sustentabilidad emerge como condición transversal al accionar dentro del nuevo modelo. El nuevo modelo y concepción paradigmática del proceso agroproductivo contempla plenamente la satisfacción de los tres pilares o ejes mayores en los que se apoya el moderno concepto de la sustentabilidad. Tiene esto que ver con su viabilidad económica, su viabilidad ecológica y su viabilidad social. Las tres en forma holística e interactiva, funcionando en simultáneo. Existen suficientes y válidas pruebas a nivel real de modelos agroproductivos funcionando en millones de hectáreas que claramente demuestran esto, que no es una hipótesis, sino es una realidad el hecho de poder satisfacer las tres restricciones, pilares, demandas de lo que se ha dado de llamar un desarrollo sustentable. Repito, la viabilidad económica, la viabilidad ecológica y la viabilidad social interaccional. Veamos ahora cómo llevamos esto a la práctica o lo aterrizamos en la realidad agroproductiva diaria que debe enfrentar un productor al tratar de incorporar estas nuevas ideas, conceptos, principios, visiones de lo que debe ser el modelo agroproductivo. La consecución de una alta productividad con rentabilidad y sustentabilidad para el proceso grandemente dependen del manejo sistémico, interactivo y holístico entre lo que es el ambiente del cultivo y el genotipo de las plantas y o animales o lo que fuera el ser vivo que está interaccionando, en este caso me refiero a un cultivo, están en forma interactiva operando dentro de ellos. En cuanto al ambiente del cultivo, tenemos distintas componentes o macrocomponentes, una de ellas tiene que ver con el suelo, que son características que vienen dadas en su textura, en su estructura, en su porosidad, en su fertilidad potencial. Pero si bien vienen dadas, como vamos a ver, tenemos a través de esta visión o de esta nueva visión del modelo agroproductivo necesario, esta visión paradigmática nueva, es dable y es posible mejorar alguna de esas características que vienen por default del medio natural. Eso he referido al suelo. Cuando nos referimos al clima, otra vez, no podemos modificar el clima, pero sí podemos modificar los impactos negativos que el clima nos genera en algunas ocasiones, tanto como los impactos positivos. O sea, una determinada zona tiene un régimen de lluvia que es muy difícil de cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es la manera en que utilizamos ese régimen de lluvia. O sea, en la medida, la forma en que lo captamos, la forma en que lo almacenamos, la forma en que evitamos sus pérdidas y la forma en que lo transformamos en biomasa a través de las plantas. No podemos modificar el clima, pero sí podemos modificar la forma que usamos, digamos, qué utilizamos, la forma en que utilizamos las principales variables que componen lo que llamamos el clima de un determinado agroecosistema. Misma cosa podríamos decir por las malezas, por los insectos, enfermedades. O sea, genéricamente podemos hablar de los factores o restricciones bióticas y abióticas. Todas ellas vienen dadas por default, en general. Algunas son producto de nuestras intervenciones, para bien o para mal, o me refiero en forma positiva o negativa, pero todas ellas son dables de ser manejadas para alcanzar aquel objetivo de aumentar la productividad en forma sustentable. Ahí es donde tiene que ir la ciencia con toda la potencia y nuestra visión diferente, nuestro cambio paradigmático en la forma de entender y llevar adelante el proceso agroproductivo cuando lo comparamos con aquel que se usó por los últimos 10.000 años para desarrollar el proceso de la agricultura. Los pilares sobre los que se apoya este nuevo y mejorado ambiente de cultivo, que está básicamente funcionando dentro del escenario creado por el sistema de siembra directa, son básicamente la ausencia de labranzas, la presencia de un suelo permanentemente cubierto por rastrojos y el manejo del carbono como cuestión conceptual central del funcionamiento, otra vez, holístico de todo ese sistema. El carbono, si bien no es un nutriente directo para las plantas, es lo que podemos considerar el alimento del suelo y es lo que hace que el suelo funcione mejor para que las plantas puedan funcionar mejor. Veamos ahora la necesidad de tener una actitud innovadora permanente como herramienta imprescindible para avanzar en la mejora continua de este modelo. O sea, desde el momento que asumimos que es un cambio paradigmático, que estamos rompiendo un paradigma de 10.000 años, irremediablemente hace falta una actitud innovadora si es que vamos a tener éxito en poder cambiarlo y evolucionar. Veamos ejemplos de cómo se puede mejorar el ambiente de cultivo removiendo limitantes abióticas. El rol central del carbono, como recién mencionaba, en el funcionamiento del suelo y su manejo dentro del sistema es un punto clave y central. El carbono del suelo es parte de la matriz estructural que interacciona fuertemente con las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. Estas, a su vez, lo hacen con su fertilidad, adecuado funcionamiento productivo y capacidad de mantenerse resiliente y sustentable en su funcionamiento hacia el futuro. En la plataforma de manejo debemos manejar, valga la redundancia, diferentes nutrientes que sabemos específicamente del impacto o cómo funcionan sobre la biomasa que se está generando. Todos ellos son de muchísima importancia, son interactivos entre sí, pero terminan cerrando con la piedra última del arco, que es el carbono como matriz estructural de todo eso. Además, el carbono, vuelvo a hacer hincapié porque es de una importancia central, entender esto si vamos a lograr la evolución del sistema, mantiene determinadas relaciones. No podemos mejorar nuestro suelo en la dotación de nitrógeno o de fósforo o de otros nutrientes que son críticos si, como primera medida, no respetamos la relación que debe mantenerse entre la cantidad de carbono y la cantidad de esos nutrientes. O sea, otra vez, interacción, sistema, visión holística, es lo que hace falta para poder manejar todo eso. Y dentro de esa idea hay que migrar el concepto de fertilizar un cultivo para obtener más producción, sino alimentar el suelo para que en forma indirecta le ofrezca en forma más oportuna y en cantidades apropiadas los nutrientes a las plantas que van finalmente a generar la biomasa de nuestro agroecosistema funcionando. Así, el eliminar las labranzas evita rápidamente la caída y quemado o oxidación del carbono del suelo que producen las labranzas para pasar a un nuevo sistema donde el suelo y el agroecosistema pasa a ganar carbono en vez de perder a lo largo del tiempo. Es la clave, es la base, es el pilar para alcanzar la sustentabilidad. La implementación del cambio paradigmático del sistema agroproductivo. En el manejo del suelo podemos referirnos a la agricultura del carbono, como venía diciendo. Un suelo cubierto con rastrojos y el concepto de nutrición del suelo al cual comencé a referirme con la fotografía anterior. En este sentido, grandes cantidades de rastrojos sobre los suelos, los suelos bien cubiertos, el aumento de la materia orgánica, el secuestro del carbono dentro del sistema, el aumento trae como consecuencia o es igual a un aumento de la cantidad y actividad de la vida en el suelo. Y todo esto es igual a un mejor ambiente de cultivo o igual a un mejor funcionamiento del sistema en su conjunto. El concepto de nutrición del suelo está muy ligado al manejo de la materia orgánica y el carbono, con una visión simultánea de corto, mediano y largo plazo. El rastrojo debe ser entendido como el techo y el alimento del suelo. Y no solo algo para ser extraído del sistema. No es que no pueda extraerse, pero tenemos que tomar conciencia que algo debemos dejar si queremos mirar a una mejora hacia el futuro y a una, básicamente, resiliencia y sustentabilidad del agroecosistema en el futuro. Observando mi suelo, luego de muchos años de manejarlo bajo el sistema de siembra directa, claramente parece, sin medirlo químicamente, uno puede apreciar en mi mano, en este puñado de suelo, casi puedo ver el carbono y la biodiversidad y la microbiología funcionando. Y si lo miro más de cerca, puedo ver notables cambios y evidentes cambios hasta desde un punto de vista de la matriz estructural y de la estructura de ese suelo, con una granulometría muy especial que potencia grandemente todos los procesos que van desde lo bioquímico, lo químico, lo biológico, el reciclaje de nutrientes, un suelo funcionando con una inercia, una dinámica que nada que ver tiene con un suelo esterilizado, erosionado y agredido como tantos años lo hemos hecho y no estoy criticando lo que hicimos sino que lo que estoy diciendo, o si lo critico es constructivo, lo que estoy diciendo es que hoy tenemos, gracias a la ciencia, a la evolución, al pensamiento, a la comprensión humana, tenemos formas y mecanismos de continuar produciendo pero en un círculo virtuoso de mejorar con aumento de la productividad y de la sustentabilidad en forma simultánea. Otro ejemplo de este tipo, lo que yo he dado de llamar el arado biológico, sistemas radiculares combinados, pivotantes y en cabellera trabajando junto a la fauna del suelo colaboran grandemente a mejorar la estructura y el funcionamiento del mismo. Los cultivos de cobertura juegan un importante rol en el sistema, en este caso un cultivo de cobertura consociado entre avena negra y lo que son cierto tipo de rábanos de raíces pivotantes. El mismo lote dos meses más tarde muestra claramente las cabelleras de raíces o los pivot de las raíces pivotantes, lo que hacen, reitero, el concepto de lo que yo he dado de llamar el arado biológico. En vez de ir a mover el suelo mecánicamente, las raíces se encargan en todo caso de hacer algún movimiento físico, pero aportando carbono y aumentando y potenciando la vida dentro del suelo. Así, digamos, si uno observa un puñado de suelo, puede tomar conciencia de que en él hay más organismos vivos de todos los habitantes humanos sobre el planeta. Otros los vemos como las lombrices que juegan a nuestro favor. Algunos no los vemos o la mayoría no los vemos, pero eso es lo que allí está ocurriendo. La descomposición de las raíces dentro del suelo alimentan la microbiología y construyen los bioporos con paredes barnizadas en su contorno o en su diámetro o en su interior, lo que las hace mucho más estable que la porosidad que se obtiene por labranzas en forma mecánica, más estable frente a la energía de las gotas de lluvia y a los agentes erosivos. La biodiversidad biológica que el sistema estimula contribuye de manera relevante al aumento de la microporosidad, como decía. Las lombrices son nuestras aliadas y trabajan en forma cada vez más potente cuando se le dan estas condiciones. La micro y macroporosidad juegan roles extremadamente importantes para airear, para permitir la entrada de oxígeno, lo que potencia la vida, permitir la entrada de agua y la captura del agua de lluvia. Entonces no podemos modificar el clima, pero modificamos la capacidad de captarla y sucesivamente.